¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop, poseer skins caras, es mucho más fácil de lo que te imaginas. Let it go, let it go. Hey Hugh Hefner, yeah, yeah, yeah. Hugh Hefner, yeah, yeah. Y yo creo que estábamos hablando con los chicos. Yo sé que habas incómodo, digamos que puedes hacer personales, pero bueno, es así. ¿Qué quieres hablar amigo? ¡No te zarpees boludo! Sí, se va a zarpar, ya lo conoces. Mientras salve una caja me... No, vas a ir con la pregunta. No, no. Me entrasa una cajita victory. Dale, dale, dale. Escuchame. Como te gusta, ¿eh? Como te gusta. Como le encanta, como le encanta. La sección de preguntas... Escuchame, Sargentota. Dale, dale. Hablando en posta. Vos hoy en día no estás en tu mejor estado físico de todos los tiempos. Claro. ¿Laburás mucho en la cama? O ni en pedo. Sí, laburo, laburo. ¿Sí? ¿Se deja todo? ¿Se deja todo? ¿Sos un loco que le manda? Se transpira la camiseta siempre. ¿Sí? Sí, hay que laburar, hay que laburar. ¿Cómo que no? O sea, le mandás lazo. ¿La, Nati? ¿De una? ¿Pero no te agarra así un ahogadita? No, ni en pedo. ¿No? ¿No te pinta un che? ¿Te toca a vos laburar un toque? No, no, no. Siempre en punta. ¿Sí? O sea, me estoy diciendo que Neitor se aguanta... Neitor, vos te aguantas... ¿Ponele 20 minutos con las manos estiradas contra la cama haciendo un movimiento pélvico desenfrenado? Sí, sí. ¿Sin parar? Sin parar. Yo no me la aguanto. Yo soy un titán, eh. Un titán de... No, eso, eso de eso, como agarra tipo arranca. Yo soy guerrero, yo soy guerrero. Va de uno... Ahí dale, eh. ¿De uno a mil? Sí, tipo va escalando de a poquito, eh. Claro. Hombre, yo me vuelvo crazy, Leidale. Yo me vuelvo totalmente crazy también, eh. ¿Ponés loquita? ¿Así de una? ¿Tú qué? Como tu hermana, Coco. No, va, a ver. Ya la... Ahí te zarpaste. Esa pregunta te zarpaste. Ya la pusiste mal, eh. Ahí ya le hiciste ganar. Te zarpá, boló, porque... Porque estás tirando la capciosa, ahí. Estás tirando... ¿Te ponés loquita? Te ponés loquita. No, boludo, pero ¿por qué crees esa? Si es que a los pibes nos estamos tirando de risa. Vos estás contando un montón de cosas. Te joder, no puedo hablar, boludo. Ahora necesito los reviews de las compañeras de Baldu. Para comprobar. No, bueno. Hola, Coco. ¿Cómo haces yo, peludito? No, ¿cómo me preguntás eso? ¿Qué onda con mi rosca, guacho? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, rencarcito? Che, juega, sos pelotudo. Confiró el micrófono en un Teamspeak. ¿Jugás a la computadora del 2010? Menos, 2005. Aparte es programador, boludo. Es programador, ¿eh? Es programador, ¿eh? Es programador, ¿eh? Es programador, ¿eh? Juega, sí. Claro, papá. Qué tirado. Ah, le tenés que dar poder para hablar, ¿o no? Sí. No, para hablar en el DS, no. Sí. Poder para hablar es insuficiente, esta. Ahí está, ahí está, ahí está. Habla, Joa. No, no, no. No, me lo imagino a Joa tocando todo y yo podía hablar en el DS. Ah, miro, me estaba moliendo. Joa, amigo. ¿Qué es el cimento, boludo? Veo tú, veo tú. ¿Sabes que, Joa, hoy en Steam, tienes tipo altaveo? Copio las cosas y se cae Steam. Sí, ¿sabes qué? Justo, boludo. Me da cuenta. Igual me puse a buscarlo por internet. Qué elegancia la de Francia. Ahí está. ¿Qué pasa, mostró? ¿Baldo está acá? Sí. Ahora no. Está recalito, Baldo. Y es así el cordobés, boludo. Me fanea, Lucho me mira, boludo, por eso. No, no lo puedo creer. ¿Vos decís que tus fanes más grandes son Forsy y Jota? Sí, literal, amigo, los dos. Los dos por igual, eh, fanean duro. No, amigo, no lo puedo creer. ¿Qué es esta música? ¿Qué? ¿Te abriste las cajitas de Easter? ¿De Kedro? ¿De Kedro? No, no he abierto cajitas. ¿No abriste las cajas de Pascuas? Eh, la que sí estuve abriendo el otro día fue la Lore. Ah, pensé que se iba a ir al pasto, amigo. Esa sale... No, 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 estamos chis. Estamos chis. Estamos tranca, estamos tranca. Sí, sí, la de 500 USD, Nahu. Esa está Neshe. Pero, escuchame, la que yo he jugado batallas, ¿Viste? La Celebrate. La Easter Cases. Celebrate. Easter Cases. La... La de 5 USD. Esa va como piña. ¿Qué pasa, Kami? Entró Kami Esports al chat. Ah, bueno. ¿Kami Case? Sí. Godines. Eh, bueno, no me toca nada en estas cajas. Davey, recomiendo una caja picada. ¿Qué estás pameando, Kami, boludo? Tengo 450 USD. Necesita algo... Un poquito más barato. Eh, ya tiene que volver esto, amigo, ¿no? Ok. Eh... Yo ya estoy, yo ya... Abríte la Diablo. Ahí me ando ya, estima. ¿Diablo? La Diablo, sí. La Diablo, sí. La Diablo, sí. La Diablo, sí. La Diablo. La que vale 1,42. Esa... Esa es loco. Ah, pero ¿cómo? 1,42. Sí, boludo. Pero, Davey, ya estamos... Estamos cotizados. Ahí. ¿Vos también sos gatero o no, amigo? Bueno, yo te digo que abro eso siempre y me toca el... El WP Redline. Que vale 50 USD y siempre me da profit. No, dime. Yo a ver si te pones 5 dólares. Bueno, pero las primeras tiradas, obvio. Me pelan algo picado. No, bueno. Vos querés perder plata, amigo. Me querés echar la culpa a mí. No, no quiero perder plata. Se puede poner Crypto en Gairobs, sí, amigo. ¿Eh? ¿Se puede o no? Sí, se puede. Crypto, sí, se puede. Sí, podés. No, no. Los pagos fácil podés, boludo. ¿Y qué código usan? Estraca. Y después si quieren otra cuenta, usan el de Baldo, si quieren repelar. Hola Baldo, ¿cuándo vuelves el segundo? Me dijeron que fuiste vos el que lo rompiste. Dice Meke. En el chat. Meke. Sí, amigo. Ahora le mando un mensajito a Gaben. Me dijo que lo levante en un ratito. No, este tema. Este tema. Keyboard and Mouse. Voy a abrir la visión. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, después la saco, boludo. Estoy estremeando. Ahí va. Me la saco después, boludo. Si no está tan llena la bolsa. ¿Estamos o no estamos, che? ¿Estamos, estamos? Entra al lobby. Uy, bueno, estoy para retirar una de estas, eh. ¿Vas para retirar qué? Una AWP Lightning Strike. Uy, pero esa está... ¿Cuánto está? ¿Cien dólares está esa? No, dos, como tres. ¿Qué? Está buena la lighting, eh. Está buena la lighting, eh. Hay que cambiar de caja, plesía, plesía, plesía. Como perdita ahí. Bueno, creo que ahí ya está, acabo de terminar. No tengo más skins en este juego, man. Los perdí todos. Y son dos también. O sea, lo que tengo que más vale es el veterano de 10 años. Te fumando un par de verdes. ¡Gota! ¿Obaldo? ¿Coco te fumó un par de verdes y te apaga la teléfono? ¿Me quedo a FK? ¿Vos viste cómo soy? ¿O no? Fue con la Joker, fue. ¿Cómo estoy, no? Para tener el cáliz ese de la otra vez. ¡No, no! ¿O no? ¡Nau! Sí, amigo, pero no apareces, amigo. Sí, me estamos guardados, amigo. Vos viste. Igual voy a aparecer, voy a aparecer, amigo. Este es FK no, pero el otro yo estoy. No, este tiro me arruinó. ¡No, pero por favor! ¡Me empezó! No, tengo que tener el antiguo. No, amigo, no, no. Estoy... ¡Me hay sí! ¡Me tengo un montón! ¡Me tengo un montón! ¡Me tengo un montón! ¡Me tengo un montón! ¡Vamos a mover! Quería... Me maneje, quería jugar con la placa nueva de este jueguito. A ver qué onda. ¡No, no, no! No me pongo nada, amigo. ¿Vos te pones algo? Yo sí. ¿Qué te pones? ¿Me pongo espuma o cera? Ah, el... Había un producto, no sé, que creo que te dejaba, tipo, el quieto, el pelo... Un menos, tipo, justo. ¿Qué es eso? ¿La cera es? O puede ser el polvito también. No, no me pongo nada, amigo. No me pongo nada. ¡AY! El polvito también está sacada a una picadora electrónica La cera es usada... No, pero es que no lo pago. Es sens組 clear... No, no lo pongo cálido.